Hoy, mañana y siempre, en tu corazón, tú la conoces, ella es Zunia Daime, la taquillera del Perú Y la palma, palma, sal arriba, y la palma, palma, sal arriba, y la palma, palma, sal arriba, eso Querida mi madrina, Guadalupe Guillén, salud, 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 eso ¡Epa, epa! ¡Vamos a Zunia, rey, me canchamos! ¡A ver! Hasta cuando seguiré sufriendo, por ese amor que ahora está que yo Lo perdí solo por culpa de el licor Y ahora no sé qué hacer, si no estás Borracha me volveré, borrachita Con más ganas tomaré, si no estás Borracha me volveré, borrachita Con más ganas tomaré, si no estás Arriba las batallas, arriba los brazos Arriba la generalita de Huantayo Cauca, cerro de Pasco ¿Dónde está mi madrina, por su pelo, ávila? Ahí está tu gente, ahí está tu gente Ahí la mano, arriba todos, todos, todos Arriba, arriba los baritos Y dónde están los solteros Solteros, arriba, solteros, arriba Eso ¿Cuándo se arriba que suene? Brazos arriba que suene ¿Cuándo se arriba que suene? Cuando son el rey me canchando Escúchalo, Perú ¿Hasta cuánto seguiré sufriendo? Por ese amor que ahora está quieto Lo perdí solo por culpa del licor Y ahora no sé qué hacer, si no estás Borracha me volveré, borrachita Con más ganas tomaré, si no estás Borracha me volveré, borrachita Con más ganas humaré, si no estás Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Por tus mentiras voy a tomar Por tus engaños voy a tomar Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Por tus mentiras voy a tomar Por tus engaños voy a tomar ¡A ver qué me dijo salud, qué me dijo salud! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Sontas las solteras a ver! ¡Y hasta viene Dino Fowler! ¡Eso! ¡Te viene Elber de la Cruz! ¡Robert Pacheco! ¡Salud! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Sonia! ¡Baila que goza Sonia! ¡Ven que goza Sonia! ¡Así! 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 ¡Eso sí! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Sorra! ¡Buenas Sonia Reime! ¡Reime Mecenario! ¡Y mi amiga Rodolfo Pasa! ¡Acabamos San Bustina! ¡San Juan del Oro! ¡Mira la Rinconada! ¡Eso! ¡Oro! ¡Bazón! ¡Razón de Zurita! ¡Por la ruta de Lima! ¡Su calma! ¡Fuena! ¡San Vicente! ¡Zurita! ¡Mecánica Motor Center! ¡Fuera Víctor! ¡Agracias para la Rosita Quinten! ¡Y el voto! ¡Saludos! ¡Vicente Zurita! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡La palma hasta arriba! ¡Así! 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 ¡Gózalo! ¡Perú! ¡Agracias para la Rosita Quinten! ¡Agracias para la Rosita Quinten! ¡Agracias para la Rosita Quinten! Gracias.